Nunca me olvidé de ti A pesar de tu escrito ingrato Te decía de tu adiós Que me olvide saber de ti Esperé tanto tiempo que El pasado me consumió Hoy has vuelto tal como ayer Como no te voy a querer En la carta que te escribí Suplicando de que volvieras Que hace poco yo me enteré Esta carta jamás llegó Pero es todo cuestión de que No olvidemos que corren Corenz Si al cartero se le olvidó Yo jamás me olvidé de ti Para todas las chicas solteras Rico, rico, rico Que se mueva, que se mueva Y la palma está arriba La mano está arriba ¡Ey! ¡Ey! Dime si es que te quedarás O si has vuelto porque me quieres Algo me anuncia el corazón Hojas nuevas pronto tendrás Esperé tanto tiempo que El pasado me consumió Hoy has vuelto tal como ayer Como no te voy a querer En la carta que te escribí Suplicando de que volvieras Que hace poco yo me enteré Esta carta jamás llegó Pero es todo cuestión de que Olvidemos viejos rencores Si al cartero se le olvidó Yo jamás me olvidé de ti Para todos los carteros de mi país Que bailen este ritmo Vamos, suena, suena, si ¡Clic, clic!